El nombre es Valeria, el de mi compañera Silvina, y está por allá en el fondo nuestro director que es Javier Santanera y el equipo se completa con Jasmine Mair en el vestuario, Julieta Tabush en la realización de toda la escenoplástica y objetos y Carlos Tendlen en la música original. Bien, ¿y la compañía cómo se llama? Las Tres Maravillas. Las Tres Maravillas, lo más importante. ¿Y hace cuánto que viene? Y hoy recordábamos que empezamos a soñar con Silvi en el 2016, fines de 2016, trabajar juntas en un infantil. Le propusimos a Javier Santanera y empezamos a trabajar con él. Él nos propuso El Mundo de las Alicias y empezamos a ensayar en el 2017 y estrenamos en el 2019. O sea que fueron dos años y medio de proceso creativo porque la obra la escribimos entre los tres. La versión de Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, ¿qué más? Somos dos lavanderas, esa es nuestra característica, que no se sabe si estamos soñando o estamos despiertas. Y es como una mamushka, una cosa dentro de otra. Hay un sueño dentro de otro. En cada sueño caemos en distintos mundos y esos mundos siempre están relacionados con Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Sus mundos, sus lógicas, ilógicas, sus trabalenguas. Es un famoso bucle que aparece en la película. Y todos los festivales son importantísimos porque primero es un encuentro con la comunidad, una parte muy importante en cuanto a la difusión del teatro. Y este festival específico de teatro para las infancias lo que nos parece muy importante es que llegamos a toda la gama de generaciones. Porque vienen las niñeces, jóvenes, adultes, ancianes. Entonces el teatro para toda la familia tiene esa particularidad que junta a todas las generaciones en una misma sala. Eso es muy importante. También que seamos casi todos artistas locales, al menos de la región, nos permite circular con nuestros espectáculos y difundir el acceso a la cultura y al teatro. Y yo le agrego que también se está trabajando de manera muy fuerte en la formación de espectadores y espectadoras. Que eso es fundamental para que la actividad teatral siga creciendo y siga fomentándose. No sería posible si no se apuesta desde la primera infancia, o sea las juventudes, este tipo de festivales, este tipo de apuestas. La infancia, sobre todo cuando estamos en proceso creativo, lo que más queremos es que sea algo mágico. Y llegar a algo mágico implica muchísimo entrenamiento, muchísimo de observar, de ir a mirar, de buscar películas, buscar, buscar, buscar. Hasta llegar a lo que estamos buscando nosotras como actrices. El director lo que quiere ver de la escena, el músico lo que pretende de la música. Y así con todo el universo que se va armando. Pero siempre pensando, por eso destacamos la presencia de Caetano, que es el hijo de ella, a quien fue nuestro chivo esperatorio. Porque siempre le íbamos preguntando y sacando la información. Y nuestro director también nos mandaba hacer como un trabajo así medio antropológico de escucha de infancia. Entonces volvíamos a los ensayos con material de haber escuchado cómo eran los trabalenguas, cómo eran las palabras, cuáles eran las preguntas filosóficas que aparecen. Y esa fue nuestra materia prima para empezar a escribir y adaptar estos textos. Sí, aparte a ellos no les gusta, se van, no tienen filtro. Sí, también queríamos que la obra tenga un tiempo de cuento. Entonces la obra tiene distintas escenas que van aconteciendo en un tiempo tranquilo, ¿sí? Como sería una lectura de un libro tradicional. Entonces nos parece interesante eso, ¿sí? Y apostar a los sueños, que a veces, nada, en este mundo nos despistamos un poco y dejamos de soñar. ¡Espejo y copiando! Me parece que alguien le agarró la enfermedad del espejo y copiando. ¡Me está copiando! ¡Me está copiando! ¡Deje de copiarme! ¡Deje de copiarme! ¡Oy!